Acá vamos con Héctor Rangel porque hasta aquí estamos que juega en carrerita. Héctor, tú nos dices quién es, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Loli Gil, allá en el estudio, en el epicentro de la noticia, como es costumbre, pero también escuchando la voz de la ciudadanía. Y es que nos han hecho llegar precisamente a nuestro número de WhatsApp algunas quejas relacionadas con la Ruta 11, justo aquí en la zona de San Betasar, Campeche. Se encuentra con nosotros Carla Pérez, una de las vecinas. Se han reunido algunos vecinos, por cierto, también en este lugar para darnos a conocer esta problemática. Incluso ya presentaron un documento solicitando apoyo en este sentido. Nos dicen que es ya prácticamente un problema público. Así es, buenos días. Sí, tenemos el problema de que a nosotros nos funciona muy bien la ruta. Lo que queremos es que los transportistas, bueno, los conductores, pues no hagan sus carreritas, se meten en calles que no son de su ruta, vienen en doble carril. Creo que perdimos el audio. Héctor, ¿nos escuchas? Nosotros, pues esa es nuestra petición a la secretaria. Sí, sí, te escucho Gil. Al parecer se tuvo una... Se cortó el audio, Héctor, pero... Pero escuchamos, sí. ...del audio, sin embargo... Bien, lo que nos explicaba precisamente esta vecina, Carla, es que con frecuencia se pasan topes de manera abrupta, se van correteando, se pasan semáforos, una situación preocupante. Lo que ustedes piden finalmente es una conducción, digamos, más responsable. Sí, y también en este parque pues tienen su base y se invaden los dos carriles estacionándose. O sea, aproximadamente hay horarios en los que hay más de ocho, diez unidades, donde pues yo en algunas otras bases hemos visto que solo son tres o cuatro, pero sí, sí, y invaden los dos carriles. Muy bien. Pues esta es la denuncia, lo estamos viendo, precisamente se estacionan en ambos lados de la vialidad, lo que deja solo un carril disponible para el tránsito y también disminuye la visibilidad para aquellas personas que en algún momento tratarían de cruzar para abordar alguna de estas rutas. Consideran, y también hay que decirlo, así nos lo hicieron saber, la ruta sí es indispensable, es decir, recién es necesario el servicio en este punto, pero la situación es la irresponsabilidad al volante, una cuestión verdaderamente preocupante a la que ya han solicitado a las instancias correspondientes que tomen cartas en el asunto. Y para muestra, precisamente un video que nos compartieron, donde se van correteando las dos unidades de la ruta 11 y que esperemos se pueda hacer algo, no solo en cuestión de ordenamiento, sino también de cultura y de responsabilidad para aquellos operadores que con frecuencia tratan de ganar el pasaje, que buscan llegar lo antes posible o salir también para ir avanzando en esta cuestión de tiempos que también los concesionarios son corresponsables en esta situación. Oye, pues no llevan muebles, llevan personas. ¿Qué estarían pensando que algún familiar se subiera a una unidad y que el chofer manejara como ellos? Sí, recuerdo que hace tres años, cuando mucho, la Secretaría del Transporte había hecho una iniciativa en la que subían precisamente a los operadores a una de las unidades como un ejercicio, mientras otro de ellos conducía de esa manera. Y recuerdo que los entrevistamos y decían, no, es que sí, tenemos que tener más conciencia, ese es muy complicado, pues sí, se siente uno mal, circulando así, se siente inseguro, pero al parecer, pues esta sensación fue pasajera, ya se les olvidó, bien dices, no llevan muebles, no se trata de mudanzas, se trata de personas, se trata de vidas, además, que tenemos que estar entendiendo con claridad que el conductor de un transporte colectivo es en ese momento responsable por lo menos de cinco o seis vidas de la salud de las personas que van dentro de esta unidad y que, pues este tipo de responsabilidades, ya lo hemos visto, deriva en hechos vehiculares de consideración. Oye, pero al final de cuentas, también de ellos mismos, creo que ahí vámonos un poquito más para arriba, ¿no? Sino al concesionario, que tampoco les exijan esas cuentas y demás, porque por eso corren, bueno, ellos argumentan eso, ¿no? Y los tiempos y demás, entonces, pues creo que sí necesitamos una modernización del transporte, modificar rutas y demás, porque esto, esto que usted está viendo en su pantalla es el panuestro de cada día. Ve, si la unidad que va al frente, llegar a frenar... Imagínate. Imagínate nada más el accidente que se... Van tan cerca que no le hubiera dado tiempo a la unidad de atrás de frenar. Que alguien se le atraviesa la primera unidad. También, por ejemplo. Exacto. O una pelota, no sé, que tuviera que frenar abruptamente. Imagínate nada más la colisión. Muy bien, buen reporte, Héctor, y estamos muy pendientes, gracias a Carla, que nos ha dado ese testimonio. Por último, nada más comentarles, nos ansia saber que incluso ya en cuestión, ya que hablaban precisamente de perritos o de mascotas que se pueden cruzar, ya han atropellado, ya han matado animales precisamente por la velocidad en la que circulan y la manera irresponsable en la que conducen. Nosotros seguimos escuchando a los poblanos desde el epicentro de la noticia. ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.